Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnada Salcedo, identita y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta, Piscis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, en lo laboral. Bueno, mi queridísimo Piscis, para muchos de vosotros que estáis trabajando, dice, habrá un cambio dentro del trabajo que puede suponer la pérdida de tu estabilidad, pero que también te voy a decir una cosa, esto no es, el cambio no es obligatorio. Así que, si te ves en la tesitura de decidir, yo te diría que te quedaras como estás, que te quedaras donde estás o como estás, porque el cambio sí te supondría en un futuro esa pérdida de estabilidad, como yo lo estoy viendo aquí. Los Piscis que no estáis trabajando. Os veo un movimiento, os veo hablando con una mujer en concreto, y os veo un movimiento como que vosotros tenéis una entrevista con esta mujer o algo por el estilo. Pero, yo te voy a decir, Piscis, con esta persona la gente no dura más de 15 días, y es algo que tú vas a ver. Lo vas a ver a lo largo de esa entrevista, de algo te vas a dar cuenta. Para todos los demás, Piscis, que hayáis, que no estéis trabajando y que estéis esperando noticias relacionadas con bolsa de trabajo, que habéis estudiado, que hayáis hecho unas prácticas, en la segunda quincena, en el mes de diciembre, tendréis noticias de esto. Los Piscis que tenéis un negocio. Hay decisiones dentro de tu negocio que debes tomar tú. No te puedes dejar llevar por una persona en concreto a la hora de esta toma de decisiones, porque esta persona lo que está es generándote incertidumbre y metiéndote miedo, ni más ni menos, Piscis. Entonces, llegará el momento de tomar una decisión dentro de tu negocio, y llegará a finales de diciembre, esa toma de decisión. Y será una buena decisión, así lo dicen las cartas, será una buena decisión. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, seguimos con tu economía. Piscis y tu economía. Veo aquí una situación de usted que vas a arreglar tu situación económica. Bien, así dicen las cartas. Llegarás a un acuerdo con alguien y arreglarás tu situación económica, Piscis. Para los Piscis que estéis esperando otro tipo de dinero que esté relacionado con el tema de ventas y demás, sale una firma, pero no sé por qué no me sale la totalidad de ese dinero. Entonces, dice, sí se vende, pero no sale todavía ese dinero. O sea que, no sé de qué forma lo habréis hecho, en fin. Que ese dinero vendría después. ¿Vale? La firma sale, el acuerdo sale. ¿Bien? A lo largo del mes de diciembre, Piscis, podría llegar dinero a tu vida, pero no es dinero de que te toque la lotería, ni mucho menos dinero el cual tú has trabajado, el cual tú has vendido algo, el cual, en fin, estés esperando al nivel familiar. ¿Bien? Los que tengáis pendientes algún tipo de pago importante, dice, os veréis la necesidad de cerrar este ciclo, de cerrar esta etapa, de pagar esto. ¿Bien? Porque en un futuro podría traer consecuencias mayores. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis solteros. Te veo conociendo a alguien, pero igual que te veo conociendo a alguien, te veo que igual que te acercas, te alejas. Así lo dicen las cartas, Piscis. Pero el hecho de que tú te alejes de esta persona tiene que ver con una tercera persona que creo que se te acerca a ti. O sea, no por la otra parte, sino a ti. Entonces, Piscis, comienzas a conocer una persona, que aquí dicen las cartas, que es una persona que realmente, como lo ponen aquí, ¿eh? Que tiene ciertos problemas, que tiene, bueno, que tiene inconvenientes y demás. Que es una persona que te gusta, pero que no te termina de cuadrar, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en este tiempo aparece una persona más y dice, comienzas a alejarte. Bueno, comienzas. Yo el alejamiento lo veo de la noche a la mañana. También te lo digo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Bueno, Piscis. Que estáis solteros. Los caminos en el amor los tenéis abiertos. De hecho, claro, aquí dicen las cartas. ¿Ves? Confirman. Pararás algo porque alguien más se te cruza en tu camino. Mi queridísimo Piscis. ¿Bien? Y una de estas personas, yo veo dos personas, y una de ellas dicen las cartas que tiene que ver con tu pasado. ¿Bien? Vamos a ver. La persona que tiene que ver con tu pasado se me simboliza como que es alguien un poquito mayor que tú, Piscis, y es la persona detonante para que tú te alejes de esa otra persona que tú estás conociendo. Claro está que la persona que tú estás conociendo a ti no te cuadra del todo. O sea, aquí sale clarísimo que desde un principio es una persona que no te genera mucha confianza. De hecho, es una persona que habla mucho de alguien del pasado. De alguien del pasado que incluso hay distancia entre ellos, hay una distancia física, pero no para de hablar de esa persona. Una persona con la cual puede ser que tenga cargas familiares. Entonces, aquí hay una cuestión. Se me escapa algo. ¿Qué me está escondiendo esta persona? Entonces, todas esas dudas las tienes, Piscis. Vamos a ver qué más. Piscis, que estáis solteros. Te da la sensación con la persona nueva, con la nueva, que vas a estar siempre como en segundo plano y que en cualquier momento esta persona se iría con el pasado. Entonces, no vas como predispuesto o predispuesta a tener una relación estable con esta persona. Ya por las cosas que demuestra. ¿Qué pasa con esta persona del pasado? Esta persona del pasado comienza a hacerte llamadas de atención. No son llamadas de atención muy directas, son indirectas. Entonces, ¿este pasado con qué intenciones llega a tu vida? Vamos a verlo. Tengo que decir que llega con intenciones de compromiso. Que los inconvenientes que yo veo no son por esta persona, son por otras personas. Pero llega con intenciones de compromiso y de convivencia. Y sale clarísimo. Vamos a ver qué más. ¿Dudas mucho de la persona del pasado? Es normal. Vamos. Es normal. ¿Dudas mucho de su sentimiento? ¿Dudas mucho de que lleve a cabo todo lo que te está diciendo? Pero en este caso dicen las cartas que sí lo quiere llevar a cabo. Que si hay algún tipo de inconveniente no es por él o por ella, es por otras personas. Yo de momento te digo que esta historia se vuelve a vivir. Y ya que cada uno tome la decisión que tenga que tomar. Piscis, solteros, no te me vayas. Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo piscis, casados, en convivencia y novios, estáis intentando encontrar o buscar la solución en algún inconveniente que tenéis en la relación y tiene que ver con lo económico. Entonces, en este caso, las cartas dicen que tú o tu pareja se está esforzando mucho para que la situación económica mejore. Cometéis el error, en este caso, de creer que la relación no funcionaría si no está bien la situación económica. O sea, aquí estáis mezclando cosas. No tiene nada que ver los problemas económicos con las emociones. ¿Bien? Que un problema económico te conlleva a tener una discusión, porque eso pasa y pasa, sí, pero no tiene nada que ver. Vamos a seguir, seguimos. Piscis. Piscis, casados, en convivencia y novios. Hay algo que os aleja a vosotros emocionalmente. Hay algo que, o que uno de los dos lo vive así, no tiene por qué ser así, pero que uno de los dos lo vive así. Y hablan de, o de una persona joven o de un hijo, de alguno, algo de eso. Dice, uno de los dos siente que cuando está la persona joven hay una distancia emocional. Hay como, o como que hay un estancamiento en la relación. Yo no lo veo así, piscis. ¿Bien? Pero bueno, cada uno lo percibe como lo percibe. ¿Bien? Entonces, piscis, casados, en convivencia y novios. Prepararos porque se adestinan cambios a los cuales ni estáis preparados ni os esperáis que este cambio llegue. Y es un cambio posiblemente que tenga relación con un cambio de vivienda o algo por el estilo. Lo que puede, esto para alguno de vosotros no va a ser para todos. Lo que puede desestabilizar o desestructurar una estabilidad que habéis conseguido en ese aspecto. Vamos a ver qué más. Bueno, mi queridísimo piscis, veo también la opinión de otras personas o informaciones que vienen de otras personas que nos generan un conflicto. ¿Nos genera un conflicto o estamos, qué te digo yo? O estas opiniones nos condicionan, nos envenenan, o nos vemos obligados a hablar mal de una persona en concreto para no llevarme mal con mi pareja, con mi marido, con mi mujer. ¿Bien? Esto también está pasando aquí o va a pasar. Hay una cosa muy clara que dice en tus cartas y es, hay una situación en la cual no puedes estar dividido o dividida. O se unen estas dos situaciones o se encuentra el equilibrio entre dos situaciones o así no se puede estar. Porque no se puede estar hablando mal de una persona para alimentarle el oído a otra. Cuando no sientes lo mal que estás hablando malo de esa persona, cuando verdaderamente no lo sientes. ¿Bien? Vamos a seguir. Cada uno que le aplica su historia, ¿eh? Ya sabéis que esto te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a tu pareja. ¿Bien? Hay que llegar a un acuerdo. Con el tema de hijos, embarazos, hay que llegar a un acuerdo. Así lo dicen las cartas. Ni más ni menos. Porque esto es lo que está fallando realmente. O algo que tiene que ver con algún hijo de alguno de los dos o algo que tiene que ver con un embarazo. Que se ve como un obstáculo. Se percibe como un obstáculo. No es un obstáculo, pero se percibe como un obstáculo. Mira lo que dicen las cartas. Estáis en pleno renacimiento y en plena época de cambio. No cambiéis para mal. No hagáis el cambio para mal. ¿Visteis? Cada uno que le aplica su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Piscis y tu salud. Bueno. Para muchos de vosotros me gustaría que os cuidarais todo lo que esté relacionado con los riñones. Piscis. Es lo que más está marcando. Dolores de cabeza, pero me preocupa más lo otro. Todo lo que esté relacionado con los riñones. Piscis. De todas maneras, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Piscis y tu mensaje general. El no hablar te puede generar a ti mismo, lo primero, un estado de depresión, de pelearte contigo mismo y de ver a la gente que tienes al lado como enemigos tuyos. Así que, Piscis, lo que tengas que decir, dilo, porque si no sí que te sale una úlcera. Ya te lo digo yo. Piscis, el número 32 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!